El viernes pasado culminó en nuestro estado la primera cumbre ministerial mesoamericana, en donde los ministerios de salud de ocho países de Mesoamérica, como son Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Colombia, y desde luego la Secretaría de Salud del gobierno mexicano, así como la Secretaría de Salud de 10 estados del sur sureste de México, analizaron temas relativos al combate y control y erradicación de las enfermedades provocadas por vectores y del rezago. Como chiapanecos, nos llena el orgullo que se haya suscrito la Declaratoria Chiapas por la Salud de Mesoamérica y la Carta de Intención para Constituir el Instituto Mesoamericano de la Salud, que busca establecer toda una plataforma y una estrategia integral para eliminar y erradicar la malaria, oncocercosis y tracoma, así como encaminar los esfuerzos para el control de las enfermedades transmitidas por vectores y del rezago, tales como dengue, chagas, la leishmaniasis, así como la lepra y la rabia humana en la región mesoamericana. Mientras en la frontera sur del país se realizaba esta convocatoria inédita ante las miradas de países y estados mesoamericanos para sumar esfuerzos contra las enfermedades transmitidas por insectos y del rezago, en el centro de la República Mexicana se da la propagación de un virus que hoy tiene al país ante una emergencia sanitaria. Como ustedes saben, hoy la Ciudad de México y algunos estados del país atraviesan por una difícil situación epidemiológica que ha puesto a su población en riesgo de contagio ante la influenza porcina. En atención al llamado del Presidente de la República, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, en Chiapas hemos acatado todas las disposiciones de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal e informamos cada 12 horas de la situación epidemiológica que guarda el Estado a la Secretaría de Gobernación. Reitero, en Chiapas hasta esta hora no tenemos detectado ningún caso de este virus, pero no nos vamos a esperar a que ocurra para tomar acciones. Es por ello que mi gobierno ha tomado medidas preventivas estrictas para evitar cualquier contagio en la población. He instruido al Secretario de Salud el establecimiento de un cerco sanitario preventivo que incluye las siguientes disposiciones. Instalar módulos en los aeropuertos internacionales de Tuxtla, Gutiérrez y Tapachula, así como en las terminales de autobuses con intervención de personal de salud para examinar a los pasajeros y detectar si alguno de ellos presenta alguno de los síntomas de este virus. Asimismo, y para cuidar lo que más queremos, nuestros hijos, instruí al Secretario de Educación suspender las clases en todos los niveles educativos. En una acción meramente preventiva, he decidido cancelar los eventos públicos donde participa el gobierno del Estado, como el día de ayer, la clausura de la Fe de San Marcos en Tuxtla. Y pido la comprensión de las niñas y niños chiapanecos para suspender este día 30 de abril los festejos tradicionales del Día del Niño, con el compromiso de que se realizarán posteriormente. Se recomienda a la población no asistir a eventos o lugares concurridos, tanto en espacios cerrados o al área libre. He instruido a todos los titulares de las dependencias y entidades del gobierno del Estado y conmigo a los ayuntamientos a evaluar a todo su personal y en caso de que presenten algún síntoma sospechoso, trasladarlos a un hospital o centro de salud donde deberán ser revisados por personal médico calificado. Ante esta situación, exhorto a que todos los chiapanecos tomemos en cuenta las siguientes recomendaciones. Mantenerse alejados de las personas que tengan infección respiratoria. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. No celular de beso ni de mano. No compartir alimentos, vasos o cubiertos. Ventilar y permitir la entrada del sol en la casa, las oficinas y en todos los lugares cerrados. Mantener limpias las cubiertas de cocina y de baño, manijas, barandales, así como juguetes, teléfonos y objetos de uso común. Y en caso de presentar alguno de los síntomas, acudir a su médico o al centro de salud más cercano a su domicilio. Por favor, no se automedique. De igual forma, queda a su disposición el teléfono 060 o el artel, el 01800 822 2736 para reportar cualquier caso que se sospeche sea de influencia porcina. He instruido al Secretario de Salud de mi gobierno que informe a la población cada 12 horas a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche a través de Canal 10 y de las radiodifusoras del sistema chapaneco de radio, televisión y cinematografía, así como de los medios de comunicación que se han sumado solidariamente a esa tarea. La participación social es fundamental para la prevención. Por ello agradezco a todo el personal médico, al Magisterio de nuestro Estado, a las asambleas de barrio y a la ciudadanía en general, a quienes les haremos llegar por diferentes vías, folletos con información sobre esta enfermedad para que sea distribuida en todo el Estado. En Chiapas no existe ninguna razón para caer en pánico. Solamente estamos tomando estrictas medidas preventivas, porque insisto, en Chiapas no se ha presentado hasta el momento ni un solo caso de influenza porcina. Pueden estar seguros que de presentarse algún caso, no se excretarán esfuerzos para proporcionar el tratamiento adecuado y los servicios necesarios. El compromiso de mi gobierno es y será siempre salvaguardar la integridad y la salud de las familias chapanecas e informar oportunamente y con veracidad de la situación que guarda nuestro Estado. Por su atención y confianza, muchas gracias, buenos días.